Juan Manuel Márquez fue el cuarto boxeador mexicano de toda la historia en coronarse en tres categorías distintas de peso, Márquez fue un campeón fenomenal, reconocido por sus combinaciones largas y siendo un contragolpeador nato, ganándole a peleadores de talla mundial como Marco Antonio Barrera y por supuesto Manny Pacquiao. Márquez no solo era un peleador feroz con una gran técnica y pegada arriba del ring, sino también demostró en muchas ocasiones, la importancia de cuando caes siempre levantarte para poder vencer a tus rivales, y lo más importante que debe tener un boxeador de ese nivel, es la disciplina de enfrentarte a otra leyenda como el filipino a los 39 años de edad y no solo enfrentarlo, sino también noquearlo de manera categórica. Márquez es reconocido como uno de los mejores boxeadores en toda la historia del boxeo en México.